En pocos segundos ocurrirá un asesinato. Fue grabado por una cámara oculta de la policía. El asesino sacó de circulación a otro sujeto que estaba calentándole el punto de distribución de drogas. Pero observemos con detenimiento. El asesino no solo se vale de un arma. Al caer ser al piso, extrae otra y sigue descargándola sobre la víctima. Yo me recuerdo de momento que jaguardo en cicatrices Como 15 veces que me fui a los puños con Eulicia Y me desvía saber que nunca supo de parte mía Pero es socio que del combo yo era el más que te quería Cuando a tus días dices que estoy súper sospechoso Debajo del matre encontró la plástica y medio pozo De las huevas te sacaron cuatro peines vacíos Entre los maones y un CD pirateado con el nombre mío La gorra de Chicago y los cuadres de los octavos Tu hermano está creciendo y se lo dije, te he hecho un vago Recontado en gastar con todas las perras que salen Sin saber que hay que guardarle en el bote pa' los materiales Tú sabes, ya tiene un tío por casa